Ya regresamos y estamos contentos porque sí llegó nuestro invitado al día de hoy, ya está por aquí Antonio Alcántara. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a Sin Explicación. Tenemos el tiempo justo para platicar. Teníamos ya muchas ganas de platicar de Noche de Reyes. Afortunadamente tuvimos oportunidad de ver este trabajo el fin de semana pasado. Todo un reto montar a Shakespeare, ¿no? Sí, sí, y sobre todo esto que es una adaptación, pues un poco, una locura, es una visualización contemporánea de Shakespeare muy interesante, muy cómica, muy divertida y muy musical. Sí, pero así como es todo un reto, es una satisfacción y una doble satisfacción cuando les queda un montaje también hecho. Ah, pues muchas gracias. No, de verdad, de verdad es una obra muy disfrutable, o sea, al margen de que trata un texto de Shakespeare quizá no tan conocido como otros. En lo personal tiene como mucha curiosidad de verlo por la parte musical, porque trae unos músicos tremendos, ¿no? Sí. Pero creo que en general es un gran montaje. Platícanos un poquito sobre los diferentes elementos que integran este montaje de Noche de Reyes. Sí, pues creo que lo que más emociona al hablar de Shakespeare es que creo que pone en primer plano al actor y en este caso, pues, es un gran equipo de actores. Todos estamos, en la medida de que nosotros nos divirtamos, se nota para el público y entonces eso es muy gozoso a la hora de hacerlo. Por eso la pasamos tan bien. También se luce el equipo de, pues, todo lo visual es muy impactante. Sí, totalmente. Tanto en cuanto a vestuario, iluminación y escenografía, que está a cargo de Mauricio Asensio. Todo ese concepto es impactante y es muy bonito. Y finalmente, pues sí, la música es algo que da toda la atmósfera a la obra, que da toda esa locura y todo ese impacto que hace vibrar tanto a espectadores como a actores en ese momento. La apertura es tremenda, ¿no? Así. Tremenda la apertura. Ahora, platícanos un poquito sobre la historia que vamos a ver. Bueno, en cuanto a anécdotas, se trata de dos gemelos que viven una, sufren una tormenta, se separan y dan al otro por muerto. Entonces, la historia, digamos que de alguna manera sigue la historia de Viola, que es la mujer gemela, que llega a las costas de Iliria. Y por las circunstancias que tiene que vivir, lo mejor que puede decidir en ese momento es vestirse de hombre para tener más posibilidades dentro de esa tierra de locos. Y empieza a generar conflictos de amor, romance, a desestabilizar el modus operandi de cómo se vivía ahí en cuanto a los duques y las condesas y todo demás. La manera en la que se vivía ahí, ella mueve todo eso. Y finalmente, también hay una historia como de, paralelamente a la historia de los criados, que es lo que da un poco la comedia a todo esto. Y hablando como del elenco y de las actuaciones, obviamente ya tenemos como referentes, digo, Majo Pérez es ya un referente, pero hay muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió ver a Pablo. Ajá. O sea, está súper bien. Sí, es que Pablo ha participado como actor en algunos montajes, aunque su especialización está en la música y aquí también es un asunto que se luce mucho. Lo padre es que él, tanto como director musical como músico, está muy, perdón, como director musical y como actor, estuvo muy involucrado. Ok. Entonces, está mezclado, ¿no? No se puede separar esta obra de su música. Y también a la mano de Jacobo Lieberman, que también hace de músico, actor y un papel muy interesante vestido de mujer. Y José Ponce, que también es músico, actor, y los tres son como nuestros músicos borrachos en escena, que forman parte del elenco también como actores. Estamos platicando antes de entrar al aire qué tal les ha ido, ¿no? ¿Cómo has percibido tú el público? Digo, es evidente, cuando tú estás como público es evidente de principio a fin la recepción del público, pero digamos en el escenario, ¿tú cómo estás percibiendo la recepción? Bueno, son dos. En el escenario se vive muy... Creo que nunca me había tocado después, sobre todo hubo una función en la que la gente se paró en cuanto terminó la obra. Y vivir eso y sentir el agradecimiento del público de esa manera es muy bonito, porque vibra. Por un lado, estoy muy contento porque creo que desde adentro se siente que la obra gusta y vibra. Y por fuera, siento que en cuanto a críticas es curioso, porque creo que pareciera que la gente busca a ver qué está mal. El pelito. Sí, a ver qué está mal, porque todo es como tan vistoso y todo se luce tanto, que nada más están buscando así de, bueno, está muy bien, pero... Sí, ¿por dónde le pegamos, no? Con tal de decir algo para sonar profesionales, vamos a decir esto. Entonces, ahí también estoy contento porque creo que está gustando. Sí, porque si es como tan meticuloso para encontrar alguna falla, pues quiere decir que en general es un trabajo bien hecho, ¿no? Sí me he encontrado con algunas críticas que quizá no son tan favorables y por eso como que me dio mucho gusto verla, porque dije, ah, ok, no entiendo como de qué están hablando mucho algunas críticas. Pues igual no me las he topado o no me las he querido topar. Creo que finalmente también esto lo hacemos por nosotros. Sí es divertido para nosotros, confiamos en que el público lo va a recibir así. No he visto esas cosas, pero en cuanto a lo general y lo que me deja a mí, sobre todo como actor, es satisfacción total. Oye, y hablando ya un poquito sobre tu trabajo, pues qué tal, cómo recibes este proyecto, o sea, sí es un reto, ¿no? Tanto por la dirección de Alonso Íñiguez, que no es ningún novato, la música que es tremenda y pues tus compañeros de elenco, ¿no? Compartes con un muy buen elenco, desde Sofía, que es talento joven, hasta Carlos Aragón, ¿no? Sí, sí, pues yo venía de hacer Extraños en un Tren y fue un proceso un poco como de entender muchas cosas de cómo funciona trabajar con actores que tienen mucha experiencia. Y cuando llegué a este proyecto, pues fue, es curioso porque no hay nada de egos, no hay nada de yo necesito pisarte para estar, no, somos un equipo. Y la experiencia ahí se nota en función de la historia, de contar esta historia, no hay nada como de yo quiero lucirme más o algo así. Entonces eso es muy padre, para empezar, es divertido trabajar con amigos. Sano. Bueno, y creo que es un privilegio trabajar así, llevarnos bien. Sobre todo Pablo Chemores ha sido el que ha puesto un poco como la idea de convivir. Está obsesionado con que podamos convivir y eso es muy padre. Y bueno, finalmente también, pues es admirable yo ver la manera en la que cada uno saca el colmillo y hacen, cada, resuelven cosas en escena o hacen su trabajo de una manera tan especial, también me hace crecer y también me hace querer más. Me hace, pues buscar otras maneras, no conformarme y quedarme ahí. Entonces, sí, eso, así se siente. Pues ya antes de cerrar la entrevista, ¿cuándo se están presentando? ¿En dónde se están presentando? ¿En dónde pueden seguir la información sobre Noche de Reyes? Estamos en el Foro Shakespeare los viernes, sábados y domingos, en horario de teatro, los sábados, damos dos funciones a las seis y a las ocho y media, y las redes sociales son hashtag Noche de Reyes y arroba la rama de teatro. La rama de teatro, ok, para que estén ahí pendientes de todas las noticias que tengan sobre Noche de Reyes. Entonces, pues Antonio, agradecerte, la verdad tenemos como muchas ganas de platicar, porque nos gusta compartir con el público de un trabajo que creemos que van a disfrutar. Creo que es muy importante que la gente se entere de este tipo de trabajos, que se arriesgue, que si no ganan boletos, ya no ganaron porque regalamos la semana pasada, pero que hagan la inversión, porque hay inversiones que valen mucho la pena hacer y creo que Noche de Reyes es una muy buena apuesta, creo que hay muchísimas partes por donde entrarle a Noche de Reyes desde la música, visualmente también es impactante. Y un saludo especial a Salvador Petrola, si nos está escuchando, que me encanta ver cómo ha ido evolucionando. Sí, su trabajo está muy bien y creo que la idea de este montaje, porque luego la gente que no va al teatro piensa en Shakespeare y dice que aburrido o algo así, aquí este montaje acerca y creo que puede divertir a cualquiera, entonces incluso no solo vale la pena la inversión, sino es algo que les puede mover, los puede acercar al teatro en una de esas, hacemos que les guste el teatro. Exacto, exactamente. Gracias Antonio, pues te agradecemos mucho la visita y como siempre dejamos abierto el espacio para cualquier otro proyecto que quieras compartir con nosotros.